Y el gobernador de Santander, Didier Tavera, dijo que ya se tiene asegurado el presupuesto para cuatro mega obras en Florida Blanca. Los intercambiadores de Papi Quiero Piña y Fátima, el Parque Metropolitano Generacional y el Parque Internacional de Parapente son las obras que el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, aprobó el presupuesto para su ejecución en el municipio de Florida Blanca. Aquí atrás, tal vez muchos de los florideños vinieron a recoger algún carro por una infracción de tránsito o demás. Aquí es donde quedaban las antiguas instalaciones del tránsito. Vamos a pavimentar esta vía, ampliándola. Y aquí atrás vamos a hacer el Parque Metropolitano Generacional, un parque de niños, de jóvenes, de adultos mayores, de mascotas. Aquí a menos de 100 metros les va a quedar ese parque para que después de actividades como estas, todos puedan compartir, todos puedan trabajar. Este es un proyecto en asocio con la Administración Municipal de Florida Blanca. Como lo señala el gobernador, estas obras facilitarán y mejorarán la movilidad y el turismo del área metropolitana de Bucaramanga. Estas cuatro obras, gracias a la Asamblea, el pasado viernes se firmaron los compromisos, los empréstitos y en el próximo trimestre del año 2017 iniciará el proceso de contratación de estas importantes obras para la familia, para la movilidad del área metropolitana. Con estas cuatro mega obras, el objetivo es impulsar el desarrollo del municipio de Florida Blanca.